Hay que ver los conflictos, las tensiones y las guerras que se generan en el mundo por las fuentes de energía, de gas, de petróleo. Nosotros hemos construido un camino de cooperación, una visión compartida y ya hemos aterrizado en los acuerdos para que se ejecute una explotación, una operación conjunta de beneficio mutuo para los dos países. En el país, en nuestro caso, hemos podido arruinar el camino para una cooperación que ha sido traducida en un acuerdo para la explotación de nuestros recursos, que van a ser satisfechosos y beneficiosos. Modestamente habría que decir, Primera Ministra, que Trinidad y Tobago y Venezuela estamos dando un ejemplo de que sí se puede un mundo de paz, de que sí se puede un mundo donde la energía no sea motivo de tensiones y conflictos, sino más bien sea palanca para el desarrollo de los países. Muy humbly, dear Prime Minister, creo que hoy Trinidad y Tobago y Venezuela están presentando el ejemplo y mostrando al mundo que es posible construir un mundo de paz, de comprensión y de desarrollo sin los conflictos y sin las confrontaciones que vemos en el otro lugar, para formar nuestros desarrollos. Pero no solamente hemos avanzado en el tema energético, también hemos avanzado en la conformación de una comisión de consulta permanente al más alto nivel que lleve todos los temas de la cooperación con un nuevo ritmo de trabajo. Now, progress has been made not only in the field of energy, we have also created a consultative commission that will be responsible for overseeing all the aspects dealing with cooperation between the two nations. As the Prime Minister rightly said, we've been exploring new ways to conduct fair trade and compensated trade. Se han conversado ya algunos elementos de esas nuevas fórmulas y yo le he dicho a la Primera Ministra que estoy perfectamente de acuerdo de que apliquemos nuevos mecanismos para un comercio compensado de las capacidades productivas de Trinidad y Tobago y de las capacidades productivas de Venezuela. Y hagamos una zona de comercio que tenga mucho movimiento. A few elements were already explored as the Prime Minister mentioned and I said that I was totally in agreement and that we need to start a new path towards a new type of commerce and trade between the two nations using fully the capabilities that exist already in Trinidad y Tobago and in Venezuela. He encargado a la Canciller de la República, licenciada Delsi Rodríguez, para que se encargue de estos temas de manera detallada, pero además la he encargado de desarrollar el proyecto del transporte aéreo, de subir las frecuencias, resolver el tema de las deudas, del transporte marítimo con los nuevos proyectos que han sido presentados y de incremento de una ruta turística binacional que hermane los dos países. So, I've entrusted our Foreign Minister, Delsi Rodríguez, for her to be able to follow up these agreements and also all the elements regarding air transport, the frequency, to increase the frequency, for the settlement of the debt, also the ceilings and how to use these tools to strengthen binationally our exchanges. Otro tema importante donde se ha avanzado y pensamos que se pueden dar nuevos pasos es el tema de la seguridad. Another area where progress has been made but where we can still do more is the field of security. Nuestros países somos víctimas del narcotráfico. Nuestros países son víctimas del narcotráfico. Y nos toca dar un combate tremendo, invertir grandes recursos para combatir las redes de narcotráfico que se mueven en esta área a pesar de no ser nuestros países productores de droga. Nuestros países tienen que prestar una pelea muy seriosa y muy expensive contra el narcotráfico y invertir mucho para luchar contra esta network de droga traficos en la región aunque no somos productores de estos productos. En el 2013 dimos los primeros pasos de cooperación al más alto nivel y ahora hemos dado instrucciones precisas para que nuestros ministerios de seguridad pública y todas nuestras autoridades policiales incrementen la coordinación para combatir el narcotráfico. En el 2013 empezamos ya con el primer paso para asegurarnos de tener los instrumentos para combatir estos crimes y hemos instruído a nuestros ministros de seguridad y a las autoridades de la ley de la autoridad para administrar las coordenadas para luchar juntos con esta escorcha. Así como los delitos y las aberraciones humanas vinculadas todas al narcotráfico la trata de personas y bueno todas las aberraciones que afectan sobre todo a la juventud. Igualmente hemos estado de acuerdo a la primera ministra y yo en iniciar un proceso vinculado a la cooperación en la materia educativa en la materia cultural. Muchos venezolanos vienen ustedes saben a estudiar inglés a Trinito Vago. Muchos se enamoran y se quedan viviendo aquí. E incrementan la cooperación binacional. Hemos dejado un saludo a toda la comunidad venezolana aquí. Y podemos nosotros como le he orientado y encargado al ministro de educación Manuel Fernández aquí presente que iniciemos planes de cooperación en todos los niveles educativos universitario secundario primaria y hagamos programas especiales para el estudio de la lengua del inglés del español aquí y en Venezuela y el estudio de las culturas sobre todo la cultura de nuestro pueblo. And therefore I've entrusted our minister of education Manuel Fernández to start a plan so we can further the cooperation at all levels of education higher university education secondary school primary school and to prepare specific programs in order to foster linguistic studies both in Trinidad and Tobago and Venezuela and also includes apart from the study of the language the study of the cultures Yo le he dicho a la primera ministra una idea que me llevo de esta visita y que voy a activar inmediatamente que es la siguiente And I've taken from the prime minister an idea and I've taken this idea and I'm going to put it in practice immediately La región sur oriental de Venezuela tiene una vocación natural para relacionar para relacionarse en todos los aspectos en el económico en el energético en el social en el cultural educativo comercial con Trinidad y Tobago It is clear in the south eastern part of Venezuela there is a special vocation of this region to have strengthened links with Trinidad y Tobago in the fields of energy in the social area in education culture Y yo voy a convocar una reunión de los gobernadores y las gobernadoras de esta región son varios estados de Venezuela el estado Bolívar el estado Monagas el estado Anzuategui el estado Sucre el estado del Tamacuro y el estado Nueva Esparta donde está la isla Margarita Therefore I've decided to convene a meeting of all the governors of states such as Bolívar Monagas Anzuategui Sucre Amazonas and Nueva Esparta where the Margarita Island is Para establecer un plan subregional y hermanar toda esa gran región de Venezuela con Trinidad y Tobago y que todos los planes puedan ejecutarse ya de manera inmediata in order to make sure that this to create sort of a subregion in this part of our country that will be twinned with Trinidad y Tobago and as soon as possible concrete plans could be implemented between these two areas Es una gran región petrolera gasífera de producción de alimentos de minerales hierro acero aluminio además es una gran región muy hermosa que hay bellezas naturales de todo tipo desde bellezas vinculadas a áreas como la Gran Sabana que es una de las zonas más antiguas del planeta hasta bueno playas muy hermosas que ustedes conocen Así que hay todo un mundo por construir entre nuestros dos países Juntos como dicen juntos somos más juntos somos más capaces juntos nos va mejor en la vida así que me alegro y agradezco a la primera ministra por haberme dado esta oportunidad de venir a Trinidad y Tobago a decirle a Trinidad y Tobago que estamos dispuestos a avanzar juntos en el desarrollo compartido de nuestros países Muchas gracias Bien, escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro a propósito de esta reunión que acaba de concluir en el centro diplomático de la ciudad de Puerto España capital de Trinidad y Tobago o y y y